En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega a vosotros, pecados pecadores, ahora y en la gloria de su nombre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Este encuentro de la vida consagrada en la Arquidiócesis de Lima, se enmarca en el contexto del vigésimo Sínodo Arquidiocesano. Qué hermosa palabra es Sínodo, lo habremos escuchado ya alguna vez. Sínodo significa caminar juntos. Y cuando una iglesia particular realiza su Sínodo, quiere decir que toma particular conciencia también, de que estamos caminando juntos, y sobre todo, que hay uno que camina con nosotros. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Jesucristo nos anima con su ejemplo, pero sobre todo Jesucristo nos da su Espíritu. Y es ese Espíritu el responsable de las distintas vocaciones que hay en la iglesia. Por esa razón, la experiencia sinodal es una experiencia de Espíritu. Al ver la diversidad de las vocaciones, al ver la diversidad de los llamados, estamos conociendo más de la acción y de la vida del Espíritu Santo. Santo Tomás de Aquino tiene una expresión muy bonita en la primera parte, hacia el final de la primera parte de su Suma Teológica. Dice que Dios ha querido una diversidad de criaturas, porque ninguna puede expresar completamente la riqueza de lo que Él es. Es tanto lo que hay en Dios, es tanta abundancia de bondad, de sabiduría y de poder que hay en Dios, que no cabe en una sola criatura. Por eso, la multiplicidad de las criaturas es el lenguaje que Dios utiliza para mostrarnos algo de la inmensidad de su amor, de la inmensidad de su propio ser. Ese lenguaje lo podemos traducir fácilmente a la experiencia de la iglesia particular. Y esto desde el principio significa que nuestro único lenguaje posible es el que ya hemos empezado a vivir el día de hoy. El lenguaje de la acogida, el lenguaje de la mutua admiración, el lenguaje del apoyo fraterno. Nuestras vocaciones son diferentes, pero como tu vocación es una expresión de la acción del Espíritu, y también la mía, quiere decir que yo celebro en ti la maravillosa acción de Dios. Espero que tú también lo puedas celebrar en mí. Y por eso, al hacer sínodo, al caminar juntos, estamos en realidad celebrando al único Dios, al único que merece honor y poder. Eso en cuanto a la experiencia sinodal. Dentro del camino de la iglesia particular, es indudable que la vida religiosa tiene un papel único. Un papel único, un papel único por muchos motivos, y yo quiero mencionar especialmente cuatro. En primer lugar, porque en la historia de nuestras iglesias particulares, en toda América Latina, los religiosos y las religiosas han tenido un papel de vanguardia. Es evidente que la vida religiosa ha estado diciendo, diciendo con voz vigorosa y entusiasta, presente, cada vez que la iglesia ha necesitado entrar a un nuevo espacio de evangelización. Es decir, la historia puede certificar cómo la vida religiosa ha sido aliada número uno en el camino de la evangelización. Esa es una razón muy importante para reconocer lo que significa la vida religiosa en una iglesia particular. En segundo lugar, es un hecho que la vida religiosa ha estado muy cerca de los procesos de educación, del camino de la educación. Y sabemos muy bien que el educar no es el presente, educar es construir un futuro. Esto quiere decir que durante siglos, verdaderamente durante siglos, la vida religiosa ha sido formadora de la conciencia cristiana en el conjunto del pueblo de Dios. Y de eso tenemos mucho que agradecer. Bendito sea Dios por esa expresión de Cristo, buen pastor, de Cristo, maestro, a través de la vida religiosa. También en ese sentido, una iglesia particular, como es la de Lima, tiene bastante que agradecer de la vida religiosa. En tercer lugar, y quizás en cierto sentido es lo más importante, la vida religiosa ha sido un testimonio permanente de santidad. Un testimonio que por consiguiente se convierte en inspiración del conjunto del pueblo cristiano. La inspiración. Y esto es muy importante y de hecho es de los elementos que deseo destacar más, especialmente el día de mañana. La necesidad de asumir nuestra responsabilidad de inspiración. A ver qué tal suena eso. La responsabilidad de inspirar. Porque si nuestras jóvenes, hablando por el hecho de que la mayoría de ustedes son religiosas, si nuestras jóvenes no encuentran en ustedes modelos creíbles, atractivos de vida cristiana y de vida humana, entonces ¿a quién van a mirar? Para mí esa es una gran preocupación. Realmente la santidad, la santidad reconocida por la iglesia, como la santidad de una rosa de Lima, como la santidad de un Juan Macías, la santidad significa inspiración, la santidad significa a dónde mirar y por eso la santidad de la vida religiosa se convierte en una referencia y en un estímulo, en un criterio y en un camino para muchos bautizados. De modo que la presencia de un Martín de Porres no es solamente inspiración para los dominicos, la presencia de Martín de Porres no es solamente inspiración para los religiosos, Martín de Porres se convierte, por referirnos por supuesto, a un santo tan amado, tan cercano aquí en Lima. Martín de Porres se convierte en una referencia. Las virtudes cristianas que brillan de modo notabilísimo, heroico en Martín de Porres son virtudes que se convierten en un llamado, en una inspiración. Martín de la caridad, Martín de la humildad, Martín de la oración, Martín de la penitencia, Martín de la fraternidad, por mencionar cinco de sus principales virtudes. Esas virtudes se convierten en inspiración, no sólo para los religiosos. Entonces, nosotros, religiosos, que según el capítulo sexto de la Constitución Apostólica Lumen Gentium del Vaticano II, pertenecemos a la santidad de la Iglesia, nosotros somos llamados a qué? a inspirar. Y ciertamente, muchos religiosos canonizados y muchísimos más no canonizados, han inspirado grandes generaciones. Ya que he mencionado a Martín de Porres, recuerdo que en mi propia vida, en mi propio camino, la primera biografía que yo leí en toda mi vida fue una historia ilustrada de Martín de Porres. Esa fue la primera vida que yo leí. Había un librito ya descuadernado, muy usado en mi casa. Por ahí me lo encontré. Se llamaba Fray Escoba. Y Fray Escoba era una vida de Martín de Porres y en mi infancia ver la vida de Martín de Porres me produjo gran inspiración. No sólo me produjo inspiración, sino me produjo deseos de saber cómo eran los picarones. Años y años tuve que esperar, muchísimos años, pero al fin pude conocer los famosos picarones que ya eran reconocidos como patrimonio cultural en la época de Martín de Porres. Entonces, llevamos tres elementos por los que la vida religiosa es notable porque es vanguardia en la evangelización, porque tiene numerosas obras educativas y eso significa la oportunidad de tocar el corazón de toda una generación y luego porque es inspiración, inspiración. Pero no se nos debe olvidar un cuarto elemento y es que a lo largo de los siglos en muchísimos lugares, los religiosos y religiosas han tenido, hemos tenido una predilección por aquellos a los que nadie voltea a mirar. Tal vez las zonas más desprotegidas, tal vez los sectores más pobres de la población, tal vez aquellos hombres y mujeres que tienen una discapacidad, discapacidad, tal vez los indígenas que no significan otra cosa sino estorbo o material de explotación según la lógica frecuente en el mundo, esos han sido mimados, han sido rodeados de caridad y de cercanía por multitud de religiosas y de religiosos. Esa cercanía a lo que el Papa Francisco llama hoy las periferias ha sido un sello característico de la vida religiosa. Entonces ciertamente la vida religiosa, la vida consagrada se convierte en una señal del Espíritu, en una, podríamos decir, en una frase reteñida del Espíritu, en un brillo, en un don del cielo que causa muchísimo fruto, que produce abundante fruto, allí donde cae la semilla. Bueno, todo esto nos invita a entrar en nuestro primer tema, lo hemos llamado una perspectiva histórica, perspectiva histórica. Necesitamos asomarnos a la historia, necesitamos mirar el camino recorrido, necesitamos hacer una pausa para reconocer, para agradecer y para dejarnos interpelar. Necesitamos agradecer, como de algún modo ya lo he hecho con las palabras precedentes, pero necesitamos también dejarnos interpelar, dejarnos interpelar, que el impacto del pasado en nuestro presente se asemilla de un futuro verdaderamente próximo a la palabra y al ejemplo de Jesús. Para eso necesitamos la perspectiva histórica, para eso nos acercamos a la historia. ¿Cómo vamos a dividir nuestra exposición de aquí en adelante en esta primera charla? Lo primero que vamos a hacer quizás resulte sorprendente o extraño, tenemos que mencionar lo que sucedió hace 500 años precisamente cuando se escindió, cuando se fracturó el mundo cristiano, estoy hablando de los orígenes del protestantismo. ¿Qué tiene que ver el protestantismo con esto? Bueno, un poquito de paciencia porque es bien importante lo que vamos a recibir de ese momento histórico, hace 500 años precisamente que sucedió la reforma protestante, ese va a ser un primer punto. En un segundo punto, vamos a buscar lo que podríamos llamar los hilos maestros, los hilos conductores de ese don particular en la iglesia que se llama la vida consagrada. Buscamos hilos, otra persona tal vez podría decir los ejes centrales de la vida consagrada a lo largo de la historia. Y finalmente vamos a hacer una aplicación y una reflexión para nuestra realidad en América Latina. Esos son los tres momentos. Vamos a hablar de la reforma protestante, todavía no sabemos qué tiene que ver con esto, luego vamos a mencionar hilos principales que recorren la historia y luego deseamos aterrizar a la realidad en América Latina. Muy bien, vamos con la reforma protestante. A mí me parece que si nosotros examinamos lo que sucedió a finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI en aquella Europa en donde aconteció la fractura que hoy llamamos protestantismo, si miramos esos acontecimientos vamos a encontrar elementos muy interesantes. ¿Qué hay básicamente a finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI? Un cristianismo mediocre en general. ¿Qué más encontramos? Pastores que han dado la espalda a su misión. Lamentablemente desde el Papa para abajo. Esa es la época de hombres que ciertamente son vergüenza del catolicismo como el Papa Alejandro VI de la familia de los Borgia, un Papa interesado únicamente en sus parientes, en su familia, escandaloso de muchas maneras incluyendo el hecho de que está entre los primeros en romper el compromiso de celibato. Un hombre escandaloso, creo que hay que utilizar la palabra, ciertamente indigno del llamado al que le hace, el llamado que le hizo el Señor al darle esa responsabilidad. Mediocridad en el pueblo cristiano, pastores que dan la espalda a su misión y por consiguiente desorientación y confusión en el pueblo. Pero quiero quedarme sobre todo con la palabra que me parece que captura bastante de ese tiempo, mediocridad. y me llama la atención esa palabra porque esa fue la palabra que muchos siglos atrás tuvo un efecto muy diferente en hombres como Antonio Abad en el siglo tercero en los orígenes mismos de la vida religiosa. Si hay algo que le fastidia a Antonio este que es pionero de algún modo de todo lo que nosotros somos hoy, si hay algo que le fastidia a Antonio, si hay algo que le deja profundamente insatisfecho es la mediocridad en la práctica de la fe en aquel tiempo. Pero que respuestas tan distintas frente a la mediocridad de su tiempo Antonio se deja llevar por el Espíritu Santo y empieza una vida de radicalidad en el Evangelio. Donación extrema de su ser y de sus bienes. Antonio sabemos por la biografía que escribió San Atanasio era un hombre de familia acomodada era una familia que contaba con muchos bienes. Antonio cumple literalmente lo del Evangelio vende lo que tienes dalo a los pobres Mateo 19 tendrás un tesoro en el cielo ven y sígueme Antonio escucha como dirigida a él esa palabra de Cristo Antonio se hace contemporáneo del Señor y frente a la mediocridad de su tiempo adopta un camino de radicalidad radicalidad en la pobreza radicalidad en la caridad radicalidad en la penitencia radicalidad en la oración radical ese adjetivo viene del latín radix en latín significa raíz la radicalidad es la urgencia de ir a la raíz Antonio frente a la mediocridad responde con la radicalidad la radicalidad del evangelio se va a la raíz del evangelio y si el evangelio me envía por el camino de la oración de la penitencia de la conversión de la caridad esa será mi vida y esa fue la vida de Antonio nosotros lo llamamos Antonio Abad la palabra Abad seguramente recordamos deriva de Abad y quiere decir Antonio padre padre espiritual porque aunque Antonio busca la soledad la oración y la penitencia la manera de un ermitaño su soledad no es egoísmo su soledad es disponibilidad para Dios que se convierte también en disponibilidad para el prójimo muy pronto los sabios consejos de este hombre encendido en el fuego del espíritu santo atraen verdaderas peregrinaciones cantidad de gente que busca consejo y que pide oración a este santo varón entonces el cuadro en el siglo tercero es una iglesia mediocre y una respuesta de radicalidad ese es el cuadro del siglo tercero que es el protestantismo es la antítesis curiosamente Martín Lutero que de algún modo echa a andar todo el fenómeno de la reforma protestante era religioso pertenecía a una de las ramas que en aquel tiempo tenía cierto vigor era una de las ramas de la familia de los agustinos Martín Lutero aunque tenía esa formación religiosa cabe dudar que tuviera verdadera vocación religiosa un dato que es importante recordar aquí ya que estamos en perspectiva histórica es que Agustín entra a la vida religiosa obligado por un voto que él que él mismo había hecho él había hecho voto de entrar a la vida religiosa es decir propósito y juramento de volverse religioso porque había hecho ese juramento porque en un momento de pánico estando en descampado estando sin cobijo ni techo se desencadenó una tormenta espantosa y Lutero tenía un miedo prácticamente patológico a los truenos a los relámpagos y empiezan a caer uno tras otro rayos y centellas literalmente y Lutero entra en pánico y en medio de ese pánico llorando de miedo le dice a Dios si salgo vivo de esto me hago religioso esa fue la promoción vocacional de Martín Lutero lo cual deja una lección que peligroso es entrar por miedo que peligroso es entrar por exclusión que peligroso que nos mueva el miedo y de verdad tenemos que aprender esta lección la única motivación justa para hacerse religioso es exactamente la contraria el amor esto lo destaca el derecho canónico actual habla de la vocación religiosa como el fruto del encuentro con un Dios sumamente amado pero en el caso de Lutero no había amor lo que hubo fue pánico de hecho Lutero Dios haya tenido compasión de él Lutero era una persona obsesiva con el tema del miedo él le tenía miedo a las tormentas miedo a los rayos ya lo dije pero tenía muchos otros miedos y entre esos miedos tenía pánico frente al juicio de Jesucristo él mismo escribe en alguno de sus textos autobiográficos él mismo dice yo no podía escuchar el nombre de Jesucristo sin ponerme a temblar para el Cristo era ante todo un juez el juez implacable y la frase que día y noche martillaba en su cabeza la frase que él temía pero que creía que un día tendría que escuchar era id malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus secuaces él no podía pensar en Cristo sin ver la figura de un juez implacable que le arroja a las tinieblas exteriores id malditos al fuego eterno él tenía pánico del fuego eterno tenía pánico del infierno y entonces entra la vida religiosa movido por dos miedos por el miedo a los rayos y por el miedo a Dios el Dios que me va a condenar si no logro contentar a Dios a tiempo me va a condenar me va a condenar y me voy a podrir allá en las lo más profundo del infierno allá voy a arder para siempre eso era el doble miedo que él tenía entonces Lutero lleva una vida angustiada una vida donde siempre se siente corto se confiesa pero sale de la confesión con la idea y si se me ha olvidado algo sufría de escrúpulos además de todo y si se me ha olvidado algo yo creo que esa confesión no estuvo bien hecha a veces buscaba confesarse el mismo día después de haberse confesado era una persona atormentada era una mente completamente desgarrada entonces decidió que tenía que contentar a Dios esto es en su época de religioso y de sacerdote tenía que contentar a Dios a Dios ese Dios implacable hay que contentarlo hay que aplacarlo si no puedo por lo menos contentarlo intentaré aplacarlo que no se venga sobre mí y como se aplaca a Dios a Dios se aplaca llevando una vida perfecta entonces voy a llevar una vida perfecta no me puedo distraer en ninguna oración pero ya he pecado mucho entonces voy a reparar mis pecados y empieza a hacer ayunos pero se pone como meta unos ayunos imposibles que luego no los puede cumplir entonces mi pecado es peor porque yo prometo y no cumplo mi condición es más grave porque ya soy sacerdote y ni siquiera como sacerdote le hago caso a Dios ese era el corazón de Lutero esa era su realidad interior un hombre atormentado un hombre que buscaba un poquito de paz y que dolor me da que por las circunstancias que hayan sucedido no encontró alguien que le pudiera presentar las cosas de otro modo o tal vez si lo intentaron y no lo consiguieron bueno así estaba este hombre por dentro angustiado insatisfecho sobre todo eso insatisfecho los estudios de teología que realizó lo dejan profundamente insatisfecho todas esas distinciones filosóficas finísimas toda esa racionalidad que en el fondo era racionalidad decadente de una edad media que ya no daba más de sí todos esos razonamientos parecían estar demasiado distantes del drama que él llevaba por dentro y demasiado distante de la ignorancia y la confusión que él veía en la gente y demasiado distante de una iglesia que parecía simplemente dedicarse a cultivar conocimiento sofisticado mientras el pueblo de Dios se muere de hambre entonces Lutero que tenía todo ese drama interior se asoma al drama exterior y el drama exterior ¿cuál es? ya lo dijimos una iglesia corrupta en muchas de sus esferas una iglesia mediocre una iglesia llena de ignorancia entonces las dos palabras claves para el fenómeno Lutero son mediocridad e insatisfacción insatisfacción profunda en su corazón mediocridad innegable en el ambiente que le rodea entonces ¿cuál es la respuesta de Lutero? la respuesta de Lutero es refugiarse en lo que él llamaba mi Biblia y mi conciencia entonces se refugia en la Biblia hay un texto en la carta a los romanos que es como el amanecer para Lutero soy salvos por gracia y mediante la fe eso fue como el despuntar del alba para este hombre la insatisfacción profunda que él vivía y la mediocridad abundante que encontraba tenían una respuesta hay que predicar desde la palabra de Dios la primacía de la gracia y lo primero es la fe tenía razón Lutero por supuesto que sí en eso tenía razón claro lo primero que se necesita no son delicadas y sofisticadas distinciones filosóficas lo primero que se necesita es acercarnos al Dios que nos ha amado por gracia al Dios compasivo que ha dado todo por nosotros lo primero es eso lo primero es recibir el regalo el beso de su amor y lo primero es creer que Dios me ama sin ninguna condición en eso tiene toda la razón si hubiera sido solo eso pero este hombre que cree que ha redescubierto la raíz quiere poner a pelear la raíz con el tronco quiere poner a pelear la raíz con las ramas y él considera que esa raíz esa raíz hay que cultivarla en una nueva parcela en una nueva tierra entonces se erige en juez de la mediocridad de la iglesia no creo en las indulgencias no creo en los sacerdotes no creo en las prácticas de devoción no creo en el estudio de la teología no creo en la eucaristía no creo no creo no creo solo creo en lo que yo lea en lo que yo entienda en lo que yo encuentre en lo que a mí me sirva Lutero se concentra en su subjetividad su descubrimiento o mejor su redescubrir su redescubrir la primacía de la gracia es algo muy valioso y su redescubrir que la iglesia tiene que volcarse hacia la santidad es algo muy valioso pero desde el momento en el que se erige como juez implacable de los obispos del papa del vaticano de roma de la teología de los maestros en el momento en el que se erige como juez de todo el resto de la cristiandad en ese momento ya las cosas empiezan a tomar un camino de desastre que sigue para Lutero rompe con Roma la respuesta del vaticano tiene varias etapas una de ellas es envían una comisión de teólogos para que entre en diálogo con él y Lutero desde el principio pone una condición a mí lo que no me demuestran con la biblia no me interesa por supuesto esa manera de hablar es absurda porque resulta que la biblia no dice que la biblia sea la única autoridad de ahí vienen esos dichos que luego ustedes y yo hemos conocido en los protestantes actuales esos dichos de donde dice la biblia que tal cosa el presupuesto para ese cuestionamiento es todo tiene que estar en la biblia pero resulta que la biblia misma dice que no todo está en la biblia por ejemplo san pablo dice sigan aquellas tradiciones que de palabra o por escrito les hemos comunicado o sea que decir que todo tiene que estar en la biblia es una exageración sin fundamento pero Lutero pone esa condición por supuesto con esa condición de que yo voy a ser el juez ustedes vienen de parte del señor papa pero yo voy a ser el juez aquí porque lo que yo no entienda lo que a mí no me convenza lo que no está en mi biblia yo no lo acepto señor Lutero y el criterio de que las cosas tienen que estar en la biblia de donde lo saca usted pues lo saco de mí mismo así no es esa no es la fe bueno entonces ya tenemos el cuadro de Antonio Antonio Abad siglo III en un periodo de relativa tranquilidad porque sabemos que los primeros siglos del cristianismo estuvieron cundidos de persecuciones pero no todo fue persecución entonces en un tiempo de relativa tranquilidad el pueblo cristiano se vuelve terriblemente mediocre Antonio está insatisfecho ustedes ven que es lo que yo quiero que hagamos la comparación Antonio insatisfecho en un contexto de mediocridad Lutero insatisfecho en un contexto de mediocridad pero dos respuestas totalmente distintas la insatisfacción de Antonio le lleva a redescubrir la radicalidad del evangelio la insatisfacción de Lutero le lleva a redescubrir la radicalidad del evangelio Antonio se resuelve a renovar su vida cristiana y renovar la vida cristiana en la iglesia Lutero se dedica a renovar su vida cristiana y a criticar la vida cristiana en la iglesia ahí está la diferencia ahí está la diferencia repito despacio porque es que este punto es esencial en mi perspectiva histórica fíjate como se parecen Antonio insatisfecho en un contexto de mediocridad Martín Lutero insatisfecho en un contexto de mediocridad Antonio redescubre la radicalidad Lutero redescubre la radicalidad Antonio se concentra en el evangelio Lutero se concentra en el evangelio hasta ahí van iguales Lutero hubiera podido ser un gran santo ¿dónde empieza la diferencia? Antonio se resuelve a vivir el evangelio con todas sus consecuencias Lutero quiere vivir el evangelio con todas sus consecuencias hasta ahí van iguales Antonio quiere renovar la vida cristiana en la iglesia Lutero se sitúa fuera de la iglesia para criticar a la iglesia ahí está la diferencia ahí está la diferencia entonces ¿qué somos los religiosos? los religiosos somos protestantes que amamos la iglesia los religiosos ¿qué somos? los religiosos somos descontentos somos insatisfechos y los religiosos somos gente consciente de que hay mucho por hacer y hay mucha mediocridad en todas partes esos somos los religiosos con ese ADN hemos nacido la carta de nacimiento nuestro el certificado de nacimiento nuestro dice eso en la ciudad de Chiclayo o de Arequipa o de Lima o de Trujillo o en la región de Suyana por ejemplo nació una bebita profundamente insatisfecha si no está insatisfecha no sirve para religiosa necesitamos insatisfechos necesitamos descontentos gente que no tenga insatisfacción gente que esté contenta con las cosas como se presentan no sirve para esto necesitamos ¿qué? insatisfacción necesitamos gente insatisfecha profundamente insatisfecha y necesitamos gente consciente de que hay mucho por hacer si no tienes insatisfacción interior y conciencia de mediocridad en el mundo difícilmente comprendes el misterio de la vida religiosa no se comprende pero a la luz de la comparación entre san antonio abad y martín lutero a la luz de esa comparación tenemos que añadir una tercera característica gente que ame la iglesia y que esté al servicio de la iglesia no por encima de la iglesia ¿qué es lo que hace lutero? lutero se sitúa por encima de la iglesia yo desde mi biblia y mi conciencia dispongo ordeno ordeno actúo hago cuando le llega tristemente la bula de excomunión después de años de rebeldía le llega bula de excomunión él reúne una multitud para quemar en público la bula me importa nada lo que diga ese señor en Roma él está por encima de la bula él está por encima entonces ¿cuáles son las tres características de la vida religiosa? insatisfacción profunda una insatisfacción una necesidad interior una conciencia aguda de un vacío que nadie puede llenar sin eso no hay vida religiosa sin eso no hay vida consagrada ese canto tan bello que escuchábamos en la comunión ¿me recuerdan cómo es que dice solo a ti? solo a ti señor pertenezco a ti señor solo a ti eso ¿quién lo canta? eso ¿quién lo vive? el que tiene un ansia de infinito el que tiene un apetito que no se llena con ningún programa de promoción humana con ningún cambio en el gobierno si a ti lo que te puede llenar es un cambio en el gobierno me permito decirte puedes ser un excelente político si tú lo que necesitas es un cambio en el gobierno ponte a trabajar en un cambio en el gobierno si tú lo que consideras es que se necesita un nuevo sistema de irrigación de tierras para que el campesino pueda cultivar lo suyo pues bendito sea Dios puede ser un gran cristiano y un gran ingeniero tal vez con especialización en hidráulica pero lo central en el religioso ¿qué es? una insatisfacción que no se llenaría con ningún acueducto que no se llena con ningún sistema de distribución de mercados que no se llena con ningún gobierno que no se llena con ninguna equidad social padre está diciendo usted que debemos ser indiferentes a los problemas de agua a los problemas de hambre a los problemas de vivienda por supuesto que no estoy diciendo eso indiferentes no somos claro que no somos indiferentes el mismo martín de porres que me inspiró desde niño ese mismo martín de porres es martín de la caridad y mis hermanos dominicos en mi país han realizado obras maravillosas en favor de los desposeídos los pobres en favor de la educación de los niños que no tenían nada eso nos interesa pero por favor esta distinción para que queden tus apuntes una cosa es que algo me interesa y otra cosa es que algo me satisface son dos cosas distintas a mí me interesa que los pobres puedan tener justicia en sus situaciones penales laborales que tengan disponibilidad de agua potable que tengan precios justos para sus productos que tengan vivienda digna todo eso me interesa y me interesa su educación y me interesa la paz de sus hogares todo eso me interesa pero una cosa es que algo me interese y otra cosa es que algo me satisfaga entonces un religioso quien es un religioso es un insatisfecho consciente de la necesidad y la mediocridad del mundo que tiene un amor apasionado por el pueblo cristiano esa es una definición de vida religiosa que tiene un amor apasionado por la iglesia de Cristo esa iglesia que es pueblo de Dios cuerpo de Cristo templo del Espíritu ese es un religioso entonces esos son los tres elementos a los que yo quería llegar una insatisfacción profunda conciencia de necesidad y de mediocridad en el entorno Antonio por ejemplo Antonio se da cuenta lo que están viviendo los pobres Antonio se da cuenta que la familia de él es una familia que acumula y acumula tierras nadie dice que la familia de él fuera una familia de ladrones ni de usurpadores pero Antonio se da cuenta realmente nosotros no necesitamos todo eso y hay gente que si lo está necesitando entonces definición de religioso para este encuentro arquidiocesano una persona profundamente insatisfecha eso significa ansia del Dios infinito todo lo demás yo lo hago todo lo demás me interesa pero no me satisface que hago educación que atiendo enfermos que estoy con discapacitados que ayudo en procesos de justicia social amén amén todo eso está bien pero eso no me satisface profundamente insatisfecho consciente de necesidades y mediocridades si no hay conciencia de necesidades y mediocridades esta será una persona que simplemente se encierra en sí mismo no así no así no es insatisfecho consciente de necesidades y mediocridades con un amor profundo al pueblo de Dios cuerpo de Cristo y templo del Espíritu esa es la lección que nos deja esta historia de los orígenes del protestantismo pasemos al siguiente punto el siguiente punto es los rasgos característicos ha habido tantas formas de vida religiosa tantas los religiosos hemos santificado bosques montañas desiertos selvas los religiosos hemos hecho presencia en barrios ciudades colonias veredas el nombre que se le dé en cada país en medio de la gente o lejos de la gente con grandes estudios cuantos eruditos en las ciencias bíblicas cuantos eruditos en la filosofía la metafísica la epistemología pero también cuantos hermanitos y hermanitas con una instrucción apenas mínima con grandes estudios o con inmensa sencillez de corazón en lugares apartados o en el corazón mismo de la civilización somos tan distintos hemos prestado servicios tan diferentes que a veces uno se pregunta oye los consagrados si tendrán elementos que los unifiquen algo que podamos decir realmente está en todos si cuáles son esos elementos entonces vamos con ellos que es una manera de describir la famosa insatisfacción vamos a describir la insatisfacción cuáles serán esos elementos centrales los propios de toda vida consagrada a lo largo de los siglos uno clarísimo Jesucristo la vida consagrada es siempre una respuesta desde el amor a Jesucristo los institutos seculares las vírgenes consagradas en la antigüedad y en tiempos recientes los monjes del desierto los monjes y monjas de clausura los hermanos hospitalarios tantas órdenes misioneras los educadores todos han nacido todos hemos nacido del amor a Jesucristo respuesta de amor a Jesucristo eso eso no se puede perder eso está en el centro no importa el color de tu hábito o quizás no utilizas hábito no importa el color de tu hábito el proceso de formación llevamos por aquí un proceso tenemos varias etapas empezamos con el postulantado otras comunidades empiezan con el noviciado o empezaban otras empiezan con el aspirantado y yo siempre repito el mismo apunte y que viene antes de ser aspirantes antes de ser aspirantes son suspirantes entonces vienen las distintas etapas los procesos de formación hay comunidades como la mía que viven moviendo a la gente de modo que el postulantado se hace en una ciudad voy a hablar de mi país postulantado se hace en Tunja el noviciado en Chiquinquirá los estudios de filosofía y teología en Bogotá pero algunos de ellos terminan su licencia en Medellín es decir que eso es un viaje permanente una itinerancia en la formación otras comunidades en cambio tienen a la gente quietecita unos lo mueven mucho otros mueven menos eso no importa eso no es lo esencial primer elemento común Jesucristo Jesucristo como nos lo han entregado los apóstoles y eso significa Jesucristo con las frases que me gustan y Jesucristo con las frases que no me gustan nuestro querido Papa Benedicto advirtió muchas veces sobre el peligro de hacer un canon dentro del canon bíblico es decir quedarme solo con aquellos pasajes de la Biblia que a mi me gustan entonces si yo me siento así si estoy así como en trance de profeta posiblemente me gustan aquellos pasajes tipo capítulo 24 de San Mateo donde Jesucristo suelta todo lo que tenía que decirles a los escribas y a los fariseos hay de vosotros fariseos hipócritas me gusta ese Cristo bueno otros en cambio prefieren el Cristo el Cristo en su padecer que va como manso cordero y es el mismo Cristo el mismo otros se enternecen con el Cristo que abraza al niño otros se conmueven con el Cristo que se dobla para atender al enfermo otros escuchan con atención la frase del Señor tengo otras ovejas de otro redil hay que ir más allá entonces que es amar así a Cristo poner a Cristo en el centro centrarse en Cristo que es es acoger a Cristo como me lo han entregado los apóstoles con lo que me gusta y con lo que no me gusta y Cristo dice en el Evangelio según San Juan que las escrituras hablan de él y San Jerónimo dijo desconocer las escrituras es desconocer a Cristo entonces no solo aprendo de Cristo leyendo en los santos evangelios aprendo de Cristo en las cartas de San Pablo en los hechos de los apóstoles en las cartas católicas aprendo aprendo de Cristo en muchos lugares y todo eso es de recibirlo saben lo que decía Lutero ya que lo he mencionado para Lutero la Biblia tenía un centro ¿cuál era el centro de la Biblia? la carta a los romanos él tenía una obsesión con la carta a los romanos por ese mensaje de la gracia y la fe ya ahí uno se da cuenta que hay un cierto hay un cierto desequilibrio pero bueno ese era el centro para él cuando se puso a traducir al alemán la carta de Santiago que dice la fe sin obras está muerta y Lutero quería que fuera la sola fe no quería obras cuando llegó a la carta de Santiago saben lo que dice Lutero sobre la carta de Santiago esa carta es una carta de paja claro el que se cree capaz de juzgar a la iglesia se cree capaz de juzgar a la Biblia él juzgaba a la Biblia también hizo muchísimo por la difusión de la Biblia pero juzgaba a la Biblia entonces ser religioso es amar apasionadamente a Cristo como me lo entrega la iglesia como me lo entrega la Biblia con lo que me gusta y con lo que no me gusta una vez hace unos años en mi época de formación estaba en furor la teología de la liberación todos estos temas de justicia por supuesto se leía mañana tarde y noche al profeta Amos ay es que Amos es muy sabroso cuando se trata estos temas de justicia vendéis al pobre y bueno todo lo que nos dice Amos y Isaías también tiene unos pasajes maravillosos y bueno resultó que había una cierta celebración y la persona que preparó las lecturas se equivocó al poner la primera lectura me parece que estábamos en tiempo pascual y entonces puso la primera lectura la primera carta de Pedro imagínense estaba reunida la plana mayor de la teología de la liberación en Colombia allá en mi convento y se va a leer lectura de la primera carta de Pedro hubo como un poco extrañeza como que no nos esperábamos como que no era lo que correspondía empieza la lectura esclavos sed dóciles a vuestros amos imagínense la plana mayor de la teología de la liberación escuchando eso esclavos sed dóciles a vuestros amos yo en esa época era un estudiantico de esos estudiantes flacos que andan por ahí y entonces y entonces sale la lectura esclavos sed dóciles a vuestros amos ya se abrían ojos como quien dice quien puso esa lectura como se les ocurre no solo a los que son buenos sino también a los que son duros eso está en la Biblia entonces que pasa que si uno va en la línea profética de la lucha por la reivindicación del pobre y le sale la primera carta de Pedro esclavos sed dóciles a vuestros amos ay no ese texto como que no nos sirve para el encuentro eso que quiere decir que buscamos para nuestro encuentro aquellos textos que respalden lo que ya estamos pensando vamos haciendo canon dentro del canon ese es el problema que vamos haciendo el canon y vamos escogiendo lo que si sirve luego se reúne el grupo de hermanas pías adoratrices de la devoción sublime leen el texto leen el texto este es el ayuno que yo quiero que se rompan las prisiones que se trate con justicia al pobre que el famoso texto de Isaías entonces las pías adoratrices de la contemplación sublime hermana creo que ese texto no es no búscate ese otro texto donde dice que el señor está por encima de todos eso que nos inspira tanto entonces cada uno empieza a escoger ser religioso es no escoger es Cristo el que me escoge a mí entonces cuando decimos que Cristo va primero quiere decir que yo acepto a Cristo lo que me gusta y lo que no me gusta lo que va con mis ideas y lo que no va con mis ideas y acepto toda la palabra de Dios así como aparece en su dimensión más contemplativa más espiritual pero también en su dimensión más social en su impacto dentro del conjunto del tejido de la sociedad humana bueno ese es un rasgo entonces Cristo con todas sus consecuencias lo que me gusta y lo que no me gusta segundo es evidente como ya lo dice el decreto del concilio vaticano segundo el decreto perfecte caritatis es evidente la caridad el amor dijimos que Cristo pero es Cristo sumamente amado expresión que utiliza el código de derecho canónico al describir la vida religiosa Cristo sumamente amado claro ahí tiene que ser eso tiene que ser entonces la caridad es muy importante entender que la caridad es el alma de toda vida cristiana y en particular es el alma de toda vida consagrada si estás en el claustro detrás de siete cerrojos y lo que te tiene ahí es una seguridad psicológica eso no es vida religiosa si lo que te tiene ahí es lo que decían con sorna los dominicos españoles de mediados del siglo XX y am aves garbanzos asegurados si lo que te tiene en la vida religiosa es que aseguraste tus garbanzos si lo que te tiene en la vida religiosa es yo creo que yo puedo sacar esta carrera aquí no es sino hacerle caritas a la provincial y gracias madre claro madre como usted diga madre si madre y agartas venias por eso observen que las hermanas jóvenes casi casi no engordan es por eso por tanta venia en cambio pasan los años y ya y ya se les olvidan las venias y las consecuencias se van viendo es por falta de venias entonces si lo que te tiene en la vida religiosa es yo voy a sacar adelante esta carrera aquí me siento segura aquí nadie me ataca aquí puedo dormir sola como así pues es que ese caso me pasó en mi país una pobre muchachita por allá de los sectores pobres de los más pobres de los requetepobres y esta muchachita vivía en una estrechez tan terrible que ella no sabía lo que era dormir sola pobrecita siempre le tocaba dormir con alguien más y a veces varios en esa cama entonces para ella llegar al convento y descubrir que sí que el ser humano sí puede sobrevivir una noche solo descubrir ese detalle que por supuesto es imagen de muchas cosas o sea eso se llama ascenso social ¿no? ella sintió que subía ¿sí? que había una cosa que se veía no solo en la televisión que se llama carne ah la carne no solo existe en televisión también existe en mi plato o sea ella salió de pobre entrándose a religiosa si eso es lo que te tiene en la vida religiosa así no es entonces ¿qué es? es amor si estoy trabajando con los campesinos que han sido abusados abusados por los centros de poder es por amor tiene que ser el amor si hago penitencia si hago ayuno suplicando el perdón de mis pecados y los del mundo entero que sea por amor si estoy en un salón de clase no es simplemente para no perder esa plaza estoy en el salón de clase porque amo es el amor y si examinamos la vida de los fundadores todo es amor el lema de Benito Caritas muchos siglos después casi mil años después lema de Ignacio de Loyola amar y servir el amor el amor está siempre ahí dicho expresamente pero sobre todo dicho con su testimonio de vida cuántos de estos religiosos si son sacerdotes viven los sacramentos como encuentros delicados verdaderamente sublimes con el amor me conmovió tanto leer el relato de cómo se preparaba para la Santa Misa San Ignacio de Loyola que lo celebramos hace tan poquito cómo vivía Ignacio cada Eucaristía era decía uno que lo acompañó decía que la sola preparación a la Misa ya era todo un camino de fe ver este hombre revestirse esos gemidos esos suspiros que son los suspiros de un corazón que se asombra ante el infinito de la caridad de la caridad divina y que de algún modo quiere responder a esa caridad ese es el bienaventurado Ignacio de Loyola Santo Domingo de Guzmán manda a sus frailes a que descansen en la noche él se queda en la iglesia y que hace en la iglesia ora y empieza empieza su intercesión porque ha conocido el dolor del mundo acuérdate lo que dijimos la mediocridad y la necesidad ha conocido el dolor del mundo y empieza el gemido también de Domingo de Guzmán y llega el momento en que su gemido se vuelve grito ¿qué será? ¿qué será de los pecadores? ¿qué es ese grito? amor amor ese es el sello ¿qué mueve a Juan Bosco? ¿qué mueve a San Juan Bosco? para reunir a esos muchachos a los que nadie quería allá en Turín lo que hoy llamamos pandillas esa fue la gente que le interesó a Juan Bosco Juan Bosco se dio cuenta que esos muchachos nunca le habían importado al papá que la mamá ya no podía con ellos que las autoridades solo tenían golpes y castigos y cárcel insultos que la sociedad entera los rechazaba ¿qué mueve a Juan Bosco? amor y su estrategia de evangelización ¿cuál es? empezar por amar a esos muchachos amar Camilo de Lelis cuando se acerca a los enfermos esa experiencia ver a Camilo atender a un enfermo era como verle comulgar eso es amar eso es lo que vive Camilo entonces y así tenemos que recorrer todos los santos cada uno piensa en sus fundadores es el amor entonces no podemos perder esa ruta el amor otro rasgo tercero es evidente que todos ellos han practicado el amor al prójimo de un modo particular a través de un profundo sentido de comunidad esa es la tercera palabra yo tuve yo tuve ocasión de visitar a los monjes camaldulenses del desierto de Camaldoli en Italia los camaldulenses son ermitaños de hecho cada uno vive en una pequeña ermita ni siquiera se juntan para tomar los alimentos solo se juntan para la oración y dentro del camino de los camaldulenses hay un grado podríamos decir al que se puede acceder y es volverse recluso se vuelven completamente ermitaños y entonces yo estuve en un monasterio de ellos y en ese monasterio estaba uno en esa etapa de madurez y yo diría de santidad viviendo como ermitaño de tiempo completo un recluso y entonces le preguntaba yo a un monje amigo le preguntaba y cual es la principal característica para poder ser ermitaño y me responde él ser persona de comunidad lo entiendes para ser un buen ermitaño hay que ser persona de comunidad como así es que solo aquel que tenga verdadero sentido de comunidad podrá conservar su conciencia de miembro de la iglesia en medio de la soledad si te vas de ermitaño porque no te aguanta nadie y no te aguantas a nadie esa no es vocación de ermitaño el verdadero el verdadero ermitaño es el que tiene el más profundo sentido de comunidad o sea que hasta los más aislados en realidad viven en comunidad y por volver a nuestro glorioso padre Antonio Abad fíjate como él busca el desierto pero en el desierto no rechaza a los que vienen a buscarle ora por los enfermos Antonio es extraordinario quienes no conozcan la vida de San Antonio por favor busquen eso se consigue gratis en internet la principal fuente de la vida de San Antonio es la biografía escrita por San Atanasio es preciosa la vida de San Antonio Abad como Antonio ora por los enfermos como de algún modo él realiza tantos carismas que hoy conocemos separados él atiende enfermos él da consejos él educa él forma otros monjes es extraordinario este monje Antonio Abad entonces la palabra comunidad es muy importante ¿por qué es tan importante? porque es el testimonio de un amor más alto es un amor más alto es que fíjate una cosa el matrimonio es una vocación muy linda es hermosa es fecunda y tiene toda la bendición de Dios es sacramento querido por nuestro Señor Jesucristo todo eso es cierto pero en el matrimonio pasa una cosa lo primero que les unió fue el gusto mutuo en cambio en la vida religiosa en la vida consagrada lo que nos une en el camino no es que tú me caes bien me caes mal no te hablo yo tampoco no lo que nos habla lo que nos une lo que nos une no es que nos caemos bien y lo que nos separa no es que nos caemos mal lo que nos une es Él es Él entonces la comunidad en su sola existencia es una predicación si yo encuentro un grupo de religiosos que son seres humanos equilibrados psicológicamente equilibrados afectivamente dispuestos a darse a los demás y con gran capacidad de acogerse entre ellos ¿quién hace ese milagro? solo Jesús entonces la sola existencia la primera predicación de la vida religiosa es su existencia por eso la vida religiosa empieza a ser misionera no en el momento en el que salimos camino a la selva bendita selva pero no es ahí donde empieza a ser misionera la vida religiosa empieza a ser misionera allí donde surge una comunidad ahí está por eso dice el código de derecho canónico que debe buscarse implantar la vida totalmente contemplativa en los territorios de misión cualquiera diría pero que desperdicio de fuerzas y de recursos en las tierras de misión donde todo escasea vamos a llevar a un grupo de personas que seguramente van a tener también grandes necesidades desde el punto de vista económico puede parecer un absurdo desde el punto de vista de la evangelización es un gran acierto entonces a lo largo de la historia cuáles son las señales principales Jesucristo la caridad el amor llevado a unos límites realmente de asombro la comunidad y hay otro sello que atraviesa toda la vida consagrada y lo dice el Papa Juan Pablo II en Vita Consecrata y es la renuncia a la propia familia es decir el celibato la consagración virginal desde el principio los religiosos las religiosas no con ese nombre al principio se hablaba de vírgenes por ejemplo bueno esa virginidad ese deseo de reservarse para él y por consiguiente la renuncia a continuar mi propia vida a través de mi carne y mi sangre a través de mi familia ese es otro sello que cobija toda la vida religiosa alguien podría decir que también la pobreza y la obediencia han acompañado toda la vida consagrada o toda la vida religiosa es verdad hasta cierto punto pero como sello característico que se puede prácticamente reconocer en todas partes y del mismo modo tenemos que dar estos cuatro lo repito porque es el final de nuestro recorrido histórico lo repito Jesucristo caridad perfecta comunidad virginidad virginidad entendida en primer lugar como un reservarse para él un ser para él esos son cuatro elementos que vamos a encontrar en los institutos de vida secular que vamos a encontrar en quienes tienen una vida consagrada los laicos de Reino Uncristi no van a vivir la pobreza de un modo que sea reconocible idéntico a lo que pueden tener unos capuchinos o lo que pueden tener unos misioneros por eso la pobreza aunque si existe es más difícil de reconocer pero los consagrados de Reino Uncristi los numerarios del Opus Dei las vírgenes consagradas en las distintas diócesis en mi comunidad en mi provincia dominicana tenemos una fraternidad de vírgenes seglares dominicas las vírgenes seglares dominicas las monjas de clausura en todos podemos reconocer la presencia central de Jesucristo la búsqueda de la caridad perfecta un sentido profundo de comunidad y de iglesia y reservarse solo para él virginidad consagrada y eso a lo largo de los siglos desde San Benito hasta las fundaciones nuevas que bendito sea Dios siguen sucediendo porque el espíritu es generosísimo ese es nuestro recorrido histórico para no prolongar demasiado el tiempo vamos a dejar aquí hacemos una pausa en esta primera charla nos queda pendiente acercarnos al tema de como esto impacta dentro de nuestra América Latina que en realidad es breve pero no quiero agregarlo en este momento por no exigir demasiado a la atención gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo amén